Un fin de semana puro tenis disfrutaron los vallenatos luego del torneo federado grado 4 realizado en el complejo de tenis durante el pasado fin de semana. 20 trofeos en total se entregaron en las modalidades de sencillos y dobles en las categorías 12, 14 y 18 años. Excelente, de hecho me gusta que el Cesar cada vez más hace más grado 4. Estamos en el ciclo del calendario nacional de torneos federados nacionales de la creación colombiana de tenis. Estamos jugando un grado 4 nacional, puntos que da circuito para que los jugadores estén mejorando su ranking. Este torneo de nivel nacional contó con la participación de deportistas muy bien ubicados en el ranking, que tuvieron un acompañamiento importante que fue el de sus padres. Bien, muy bueno, muy organizado, una participación muy activa no solo de la logística sino también de los padres y todos los deportistas. Durante los días cada vez ha habido más jóvenes, más compromiso por parte de todo el mundo para llevar el deporte acá como se está viendo. Eres una ciudad muy joven en esto pero ha avanzado bastante. Excelente, excelentes instalaciones, muy buena organización. Ya la segunda vez que venimos y seguramente no será la última. Este tipo de torneos grado 4 sirven para que los deportistas aumenten su ranking en el escalafón nacional.